El evento se llevará a cabo el próximo 26 de marzo en la clasera del Corrión de un horario de dos de la tarde a ocho de la noche. El programa tiene charlas, pláticas, hablando de sustentabilidad, tenemos pláticas de construcción de agricultura, construcción de tierras, tenemos pláticas de sostol, de vino, a las mujeres en la industria y también tendremos un programa de música donde tendremos una variedad del flamenco, de un poco de son jarocho, un poco de rock, un poco de todo, tendremos también la presencia de productores locales, también tenemos el apoyo y estamos tratando de utilizar lo que es el vino y el sostol como producto local.